Vamos de inmediato a revisar la red social EX con información que nos tiene la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez. Veamos. Indica en esta red social, todos atentos, por mi canal de WhatsApp haré una importante denuncia sobre un juez electo a la Corte Internacional de Justicia. Sígueme en WhatsApp. Cuando revisamos el canal WhatsApp de la vicepresidenta ejecutiva, nos muestra el siguiente video. Préstenle atención a la siguiente denuncia. Atención, presten atención. Muy buenas tardes para toda Venezuela, también para la comunidad internacional. El presidente Nicolás Maduro me ha instruido a presentar a la comunidad internacional graves evidencias. Como todos saben, el día 9 de noviembre de este año fue electo, entre otros miembros, para ser juez en la Corte Internacional de Justicia, el representante de Rumanía, Bogdan Lushan Auresko. Aquí está el resultado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se llevó a cabo la elección. Lo curioso es que este juez, siendo canciller rumano, se dirige a Julio Borges, reconociéndolo como canciller de Venezuela. Realmente una situación muy grave. Ya su país había reconocido a Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela. Este extremismo de la ilegalidad internacional, donde una banda de criminales que ha robado los activos de Venezuela, que ha atentado contra el orden constitucional de Venezuela, que ha agredido de una forma terrible a nuestro pueblo, como una persona que hoy ocupa un puesto como juez ante la Corte Internacional de Justicia, puede de manera tan flagrante violentar la ley internacional y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una grosería, es una barbaridad. Y esa es la razón, debe entender nuestro pueblo, esa es la razón de nuestra postura histórica, de no dejar a terceros como estos, que en nada respetaron la Constitución de Venezuela, que en nada respetaron las leyes internacionales, no dejar en manos de terceros la solución de la controversia territorial sobre nuestra Guayana Ezequiel. Ya veníamos del lado fraudulento, donde unos jueces, en componenda muy similar a lo que podría estar pasando, muy similar, unos jueces decidieron robar el territorio de la Guayana Ezequiel a Venezuela para dárselo a quien nunca le ha pertenecido. Bueno, esa es la razón por la cual Venezuela ha mantenido su posición histórica de no reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia sobre esta controversia territorial. Gracias por ver el video.